Hay algunas acciones comunes a la hora de manejar que asumimos como inofensivas, sin saber que no son permitidas y nos podría llevar a caer en multas. En el peor de los casos, hasta podríamos provocar un accidente. ¿De qué acciones estamos hablando? A continuación se las mostramos. Conducir responsablemente es tarea de todos. La ley es clara, con todo lo que no debemos hacer. Al manejar. No andar sin cinturón, eso no es permitido. Manipular el teléfono, un montón de cosas, nada más falta. ¿Qué acciones realiza usted para evitar infracciones? Tratar de no hacerlas. Pero a veces le pasa a uno por alto. ¿Qué acciones realiza usted para evitar infracciones? Pues manejar bajo la ley en la medida de lo posible. Puede ser el uso del celular, principalmente creo yo, comer. Sin embargo, existen ciertas acciones que parecen inofensivas y hasta se han vuelto parte de nuestro día a día. Pero son prohibidas. Y aunque para algunas personas apoyarse de aplicaciones a la hora de conducir e incluso manipular el radio parezca inofensivo, eso también podría considerarse como distracción al volante. Por lo que usted sería acreedor de una infracción. Creo que la normativa es bastante clara cuando se refiere a evitar todo tipo de distracción. Toda acción que conlleve perder de vista el entorno y la conducción o soltar el timón de un vehículo es una conducta peligrosa y puede ser penada por la infracción de conducción peligrosa. Y en ese sentido uno no debe, cuando está conduciendo, manipular un dispositivo o pintarse o comer cuando está conduciendo un vehículo automotor. Hay que evitar en todo caso cualquier tipo de distracción. Pero estas no son las únicas acciones que usted debe evitar a la hora de conducir. Es de suma importancia que conozca las siguientes. Tomarse fotos. Chatear. Comer. Buscar otros objetos o mientras se conduce. Llevar suelta a su mascota. Entre otros. En el caso que andemos mascotas en nuestros vehículos hay que andarlas amarradas o en algún cabine especial para que la mascota no ande suelta porque, claro, una mascota en un vehículo uno no sabe cómo puede actuar y puede venirse al puesto de piloto y distraerlo cuando va conduciendo y esto puede conllevar también a un siniestro vial. Este tipo de prácticas debemos de evitarlas cuando estamos conduciendo automotor. Recordemos que nuestra vida y la de todos pues van en ese vehículo y tenemos que hacerlo de manera segura. Y es que según la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, conducir manipulando o haciendo uso del teléfono celular, radio de comunicación, agenda de cualquier clase, dispositivo o aparato electrónico, así como sosteniendo en las manos, dedos o llevando entre los brazos o sobre las piernas, a otra persona, animal o cualquier otro objeto o cosa que dificulte el manejo, limite la visibilidad u ocasione o posibilite la distracción en el conductor, será sancionado con una multa de 57 dólares con 14 centavos. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández Noticias, 4 Visión.